Hola a todos, soy Eluca Hernán y vengo a dejarlo todo, volvemos a Balatro, damas y caballeros, muchas gracias a todos los miembros del canal, como siempre, les estoy eternamente agradecido, verdaderos y únicos patrocinadores de este canal, todo el que pueda dejar el like, suscribirse y sumarse, bienvenido sea, todo ayuda mucho. Hace un montón que no juego a Balatro, lo tenía bastante abandonado porque venían con semanas muy difíciles y yo a 3 videos por día no llego, este no me da la vida, así que con los 2 videos por día estábamos haciendo Balatro como siempre y estábamos con las cuestiones de las novedades y está habiendo muchas novedades porque ahí está habiendo mucho lanzamiento indie y están por suerte llegando al canal porque el canal está creciendo, así que los invito a ver en el primer turno de videos todas las novedades indies, un jueguito nuevo por día que estamos jugando, alguno de esos probablemente en algún momento se convierte en serio o alguno de esos probablemente en algún momento se convierte en el juego favorito de ustedes que pueden estar viendo en este momento, dense la oportunidad de descubrir otros indies que está buenísimo. Habiendo dicho esto, estoy en el prime time ahora de Ukraine Gaming porque vamos a estar martes y jueves subiendo inscripción hasta que lo terminemos, así que vamos a tener fijo, vamos a tener inscripción dos veces por semana, no va a haber más pausas de inscripción, vamos de acá hasta el final, aunque perdamos 145 veces, jugaremos 145 videos martes y jueves hasta que lo pasemos. Y el resto de los días del prime time seguimos con Balatro. Partida nueva, la última vez ya ni me acuerdo que hice, pero ganamos finalmente a través de con un montón de pájaros en el aire, ganamos el mazo acuático, este ahora nos tocó, nos desbloqueó el mazo de huesos. El mazo de huesos como vemos viene con el perro este que cuesta dos de sangre, que evoluciona, se convierte en el perro que pega un montón y además nos da los huesitos. Y después el otro, esto creo que mientras seguía vivo creo que dejaba las cuestiones de hueso. Ok, es un mazo interesante este. Vamos con ese mazo, ¿tenemos un nivel desafío nuevo? No, no lo tenemos. ¿Qué podemos hacer acá? Porque está difícil a mano y sobre todo si es un mazo nuevo yo no quiero complicarme demasiado la vida. Una vela menos creo que sería una locura. De vuelta, que el jefe no nos dé raras, vamos por ese lado. Pelea, batalla de tótems constantemente. Sin lugar a duda todas las batallas que se dan tótems, eso está bien. Eso lo vamos a poner de acá hasta el final creo yo. Vamos a tener que poner, ¿cuánto nos quedan? 30 puntos. 30 puntos no sacamos de acá ni de casualidad. Vamos a tener que poner un 15 de rivales más difíciles. Si no los matamos en primera vuelta nos revientan. Y estamos todavía a dos más de estos. ¿Cuál voy a querer? Voy a querer 3 ítems en la mochila, dejamos gancho por fuera y las pieles. Son 80 de 80. Ok, vamos a jugar. Vamos a jugar, se ha dicho. Estamos ahí caballero, es momento de bala. Balat, se me va de inscripción. Estoy pensando mucho el señor de la mazmorra. A ver, ¿qué tenía el mapache entonces? Carroñero. Mientras una carta que lleve este sello está en el tablero, las criaturas opuestas también proporcionan huesos. Ok, una build muy de huesos. Muy, muy de huesos porque también tenemos al lobesno gigante que tiene el desterrador de huesos. Al final del turno del propietario una carta que lleve este sello generará un hueso. Ok, vamos a llevarnos esto. Probablemente queramos huesos ahora, en lo inmediato. Vamos a ver si con sacrificios, no sacrificios o qué. Denme, 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 denme las cartas. Ok, la cuca 100% la vamos a querer. Vamos a querer a la cuquita. Estoy pensándome en un gusanillo para tener algo muy fuerte. ¿Qué podemos hacer de algo muy fuerte? ¿Podríamos romper el lobesno directamente? Porque al lobesno le ponemos uno más de vida y después uno más de vida y dos más de daño. Bueno, no sé si necesitamos romper directamente las fogatas con un gusanillo. Este podría ser una buena carta pero son dos de sangre. Yo no quiero tener más cartas de dos de sangre. Ya tengo una y con eso me bastime sobre. Después tengo cartas de huesos que de entrada no las puedo poner. Debería tener un segundo, un second mapache. Un second mapache sobre todo para esta carta y tratar de romper. Bueno, daremos con un second mapache sobre todo para sacrificios. ¿A quién le podemos poner la carta de sacrificio? Se la podemos poner al lobesno. Mientras esta carta esté viva y le ponemos mucha vida, por ejemplo. El lobesno podría hacer nuestro carry con generador de huesos y después... ¿A quién le ponemos esto? ¿A quién le ponemos ese sello? Bueno, tengo una carta absolutamente rota como para que siempre vuelva. En realidad el lobesno probablemente tenga que tener esa de siempre volver. Lo que pasa es que son dos de sangre es un montón. Dos de sangre es mucho. Esto lo tenemos que buscar en otra carta y acá tenemos que jugar con esto. Eso sí me interesa. Podríamos tener un sello. Tenemos sello, tenemos perro, perro, perro. No, el mapache no es nada. Tampoco me gustan los sellos, aunque ya sabemos que los sellos muchas veces están bastante rotos. Obviamente que acá no puedo ir. Bueno, vamos al sacrificio. Sacrificamos el mapache por el lobo este. El mapache nuevo. Podría ser el coyote también, pero no, no. Podría ser la cuca también, pero tampoco. Lobesno, vamos con el lobesno, dale. El lobesno eso nos va a dar... Me estoy le puse, le quedó la cara del perrito por la calavera. Quiero probablemente ir a la fogata, eso seguro. Ok. Insectos de aire, me quiero morir. Esto va a estar re difícil, gente. Muy difícil va a estar esto. Sobre todo si no te sale el lobesno de entrada. Va a estar muy duro. Y encima el lobesno tiene que evolucionar, así que estamos complicadísimos, gente. Voy a tener que sacrificar cartas como para empezar con huesos de entrada también. Bueno, a ver, me tiene que salir el lobesno. Con estos, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Realmente, por qué. Esto está en el aire, pero le podemos pegar igual. Así que lo vamos a poner ahí. Pegamos, eso hace que nos dé aún más huesos. Vamos a tener un par de huesos. Ahora sí tenemos lobesno. Tenemos suficientes huesos como para poner un coyote. Con el coyote mato eso y siempre van a quedar con uno de vida. Esa es la clave, mantenerlos a raya. Ven, queda con uno solo de daño. Porque nunca dejamos que baje otro. Realmente no tengo más cartas, así que espero que esto ya sea suficiente y lo va a hacer. Ok, tengo un mazo que hace 14 millones de años no juego. No me gusta demasiado lo que tengo hasta ahora. Pero bueno, veamos. Veamos qué toca acá. Carta de uno de sangre, carta de uno de sangre, carta de uno de sangre, carta de uno de sangre. Carta de uno de sangre, carta... ¡Uy, amantis! Las mantis es buenísimas. Hay un par de fogatas acá arriba. Tengo que romper la mantis, tengo que romper al lobesno. Vida. Vamos a ponerle vida al lobesno. Y no lo voy a arriesgar ni de casualidad. Lo único son dos de sangre. Pero un lobesno, uno, tres ya. Está bastante bien. Porque supuestamente eso después se escala en su evolución. Y después si acá hay daño encima, ya rompemos el lobesno o rompemos la mantis. Si hubiera sido bueno dos de daño. Dos fogatas de daño hubiera estado bien. Pero bueno. Ok, tenemos lobesno. Y tenemos el generador de huesos. Uy, se dan vuelta. Eso es peor este sello. Igual es una abeja. Por ahora tampoco es tan problemático. Va a ser un uno por uno. Y después vemos qué hacemos. Ahora voy a sacar una ardilla. Así que no va a haber tanto problema. Saco ardilla. Con la ardilla. Esto vamos a evolucionarlo. Seguro. Sí, lo vamos a evolucionar. Porque no me puede pegar. Porque pega por aire también además. Así que. Tengo tres huesos. Ahora dentro de poco vamos a poder poner los huesitos. Ahora está. Ya para el próximo ponemos huesos. Ok, es un ejército de abejas. Por ahora nada más. No creo que sea tan problemático. Tengo una mantis. Tengo para poner al coyote ya. Así que vamos a poner el coyote. Y vamos a hacer una barbaridad de daño. Claro, ya evoluciona a siete de vida el lobesno. Con lo cual el lobo es el gigante. Con lo cual va a pegar un montón y va a tanquear. Si podemos pegar más todavía con ese lobo. Esa carne está rota y la mantis la tenemos que romper. A esta altura. Un eslizón no estaría mal. Para el mapache. No. Un eslizón con esto. Y que encima el hueso. ¿Esto qué es? Está bien. Una criatura tiene que ser. Que va a ser este. O sea que realmente este no lo necesito mucho más. Esa es la realidad. No lo necesito mucho más ese. Me voy a llevar otro coyote. A ver qué hay acá de daño. No, no hay de daño. Qué lástima. Bueno, la mantis que tengo un poco más de vida tampoco estará mal. Estoy pensando en dejar el mapache con 5 de vida. Que sea tipo un tanque. Estando con esa carta viva. Aunque este va a ser muy tanque también. Esto se lo vamos a poner a la mantis. Así que la mantis realmente no necesita tampoco tanta vida. Y tiene uno de sangre. La puedo poner todo el tiempo. Este sello va para la mantis. ¿Qué le podemos poner? ¿Al coyote le podemos poner vida? ¿Tendría sentido? Podría ser. Y después encima si tengo micólogos. Podría ser un coyote bastante tanque también. Y al coyote le podemos poner esta carta también. No estaría mal hacer eso. Estoy pensando en arriesgar el doble o no. Doble o nada. Vamos a dejarlo así por ahora. Va a terminar siendo un 3-4. Con los micólogos estaría bastante bien. Con el sello del mapache. Y la carta de uno de sangre tendría que ser la mantis. Bueno, tengo dos velas. Si esto se complica mucho. Los insectos se empujan entre sí. Ok, acá sale mantis. Eso es bueno. Ok. Esto pega por aire. Así que no está mal que lo pongamos acá. Porque ahora se va a mover. Entonces no me va a poder atacar. Va a atacar por uno. Me va a volver uno de daño. Pero después se va a mover a la derecha. Y no me va a matar a la mantis. Vamos a sacar esto. Hasta que tenga para poner un lobesno. Mientras tanto el 2x1 estoy bien. Esto en realidad va a ser un 2x2. Necesito el lobesno, por favor. Un mapache. No es justamente lo que más quiero. Pero con el mapache puedo matar a la abeja esa. En realidad lo voy a dejar acá. Y lo voy a matar el próximo turno. Eso me da hueso también. Porque maté. Maté con la mantis con el bicho ahí. Ahora la mantis va a matar un par. Ya tengo lobesno gigante. Pero estoy pensando que voy a matar a este. Me va a dar hueso. Va a dar hueso. Metí un puntito. Es 1x1. Estoy pensando que ya puedo sacar al coyote. Es el coyote básico ese. Sigo ganando huesos. Y tengo la verdad que para poner al lobesno también. Así que no me va a mandar con mucha más vuelta. Ok, buena build de huesos. Tenemos un par de coyotes. Tenemos la cuca. Igual el coyote y la cuca a la larga serían uno solo. No serían tres cartas. Pero bueno. No, de hecho sería una sola carta. Me gustaría que quede un solo coyote. Carta de hueso no salió. Me llevo una de sangre. Una mofeta. Mofeta totalmente sacrificable ahí. No sé. Vemos. El generador de huevos que es este parásito de Nidada. Es una troleada infinita. Ponerle sello a la cuca y a la mantis por ahora no está nada mal. Por lo menos algo tengo de eso. De los ciervos no tengo ninguno. No vino por ese lado. Tengo pescador. El pescador se conterá con aire. Y saben que no tengo nada de aire. Va a estar difícil el pescador ese. Otra vez vida. Me caigo. Me levanto. Hace todo de vida. Bueno, va la mofeta. ¿Muere la mofeta? O tenemos una... A ver si se come la mofeta. Oh, ok. Una mofeta 07. No está mal. Me la arriesgué. Si no, se iba a quemar la mofeta. Ahora tengo una mofeta 07. O se iba a quemar. Así que la verdad que tampoco me molestaba tanto. Tengo solamente un ítem. Uf. Contra el boss y una vela. Uy, qué difícil va a estar esto. No lo vamos a negar. Decí que tengo un humo. Eso es bueno. Es muy bueno. En tener en la build esta. Por eso en esta build de huesos. Este mazo de huesos. No, habría que jugarlo con el... Con tener una vela menos. Porque así tenés la posibilidad siempre de tener el humo. Y el humo está muy roto, ¿no? En una build de este estilo. Aunque no me salga ahora el coyote. El Martín Pescador se mueve. Qué molesto que va a ser eso. Porque la mofeta estaba bien ubicada. Bueno, vamos a poner a la... A la Mantis. Que haga dos de daño. Y para la próxima no va a hacer daño ese Martín Pescador. Tengo una barbaridad de huesos ya. Podría haber puesto la cuca también, ¿eh? Ok, quiero que se lleve... Una de estos, ponele. Ese no puede hacer daño. Este sí. Pero en el 2x1 gano yo. Llévate una ardilla. Dame otra ardilla. Ah, maté la ardilla, claro. Qué bobo. Ok, te voy a dar otra ardillita para vos. La ardillita por ahí. La voy a volver a matar esa ardilla. Pero ahora por lo menos le tira el otro bicho para arriba. Ahí está. Esa ardilla se va a volver a morir. Tengo un mapache. No lo quiero poner el mapache, ¿eh? La mofeta igual no va a ser un problema. Ah, claro. Pero el problema va a ser la Mantis. La mofeta se puede tanquear una vez al tiburón, ¿eh? Un par de veces se puede tanquear al tiburón la mofeta. Llévate eso. Ahora es un 1x2. Claro, yo me estoy autotanqueando todo el tiempo con la ardilla. Esto va a estar hasta el infinito, ¿no? Pero por lo menos hasta que yo saque... Poner que saque otra ardilla más. Y ahora después ya a la próxima puedo sacar a... Ah, tengo que jugarse o si no. No. Eh... Ok. Tendría que poner la ardilla acá ahora, ¿no? Realmente. Pero no quiero. Esto igual va a ser 2x1 porque hay una mofeta. Momento de lo es, no, no. Aunque podría ser momento de lo es, ¿no? Lo vamos a poner. Debería evolucionar mis lobes, ¿no? Ahora le van a poner un balde de pesca a la cara. Eso va a ser un problema. Pero bueno. Por las dudas del gancho esto estaría bien. Yo puedo poner una cusquita acá. Lo vuelvo a pegar y lo mato. Fenomenal. El tibu pega menos y me lo puedo tanquear. Excelente. Y ahora le debería ganar. Mirá, estuvo... No estuvo mal esto, ¿eh? No estuvo mal, ¿eh? A pesar de... Y eso que fui con tiburones y todo adelante. Estaba bastante bien preparado. Contra tiburones. Más que contra el pesquero. Contra el pesquero estás preparado si te pegas por aire y listo. Pero una mofeta jode mucho al tiburón. Este, bueno, lo ves no ni hablar. ¿Qué me llevo de acá? Uh, pará. Podría llevarme. Uh, ¿podría llevarme esto también? Porque ese sello está bastante roto. Pero un 3-1 el crota lo podría hacer porque tengo mucho hueso también, ¿eh? Y ya viene con 3 de daño. Aunque esta carta la verdad que está muy buena que se juegue de entrada, ¿eh? Ese sello me encanta, ¿eh? Está bien que no tengo a nadie para ponerle ese sello. Pero este sello se lo podría poner a alguien. Todavía igual necesito hacer esto. Y no mucho más. Así que podemos jugar este, el crótalo, ¿eh? El crótalo puede ser... El tema es que te salgan todas cartas de hueso de entrada. Eso puede ser un problema grande. Pero bueno, ahora vamos... Se supone que vamos a sacrificar a la cuca. A la cuquita. Este puede ser un buen lugar para sacrificar y ya llevarme un hueso de entrada, ¿eh? Vamos a ir por este lado. Después hay una fogatita por ahí. O sea que sí o sí hay una bifurcación. Así que puedo hacer otra cosa que me interese. O la fogata que me viene bien también. A ver acá. Si puedo perder, pierdo. Familiares. Coyotes. Lobesnos. Y coyotes hay muchos. Crótalo hay uno solo. Mapache no es un familiar. Y hay dos... Insectos. Es posible igual. Si hubiera sido un tres, uno es un golazo. Vida. O sea, sangre. Hay mucho hueso. Ojo con la sangre. La sangre es muy posible, ¿eh? Incluso con el lobesno. Uno. Sí, ganamos, señores. O sea, ganamos porque perdimos, ganamos. Y acá encima sacrifico una carta. Me vuelvo a sacar una carta. Sacamos el mapache. Porque estos dos los vamos a querer unir. Este va a ser nuestra carta de huesos grande. Que después se lo puedo mofar mejor. La mofeta es mucho mejor que el mapache. Aunque no hace daño. Adiós, mapache. Creo que cuando sacrificas una piel acá no te da nada, me parece. Porque no tenía vida. Entonces no era un sacrificio. Uh, tengo una pintura. Podemos hacer el lobesno ahí, ¿eh? Lo que pasa es que si hago el lobesno ahí, después lo voy a querer hacer en los micólogos. Y va a ser un tema. Ok, sale mofeta. La mofeta baja al lobato 100%, ¿no? Entonces. Mofeta contra lobato. Ponemos mofeta. La mofeta la verdad es poder haber tenido la carta también del coso. Pero no, no puedo tener tantos sacrificios. Cuatro huesos, ok. Todo. ¿Ves? Este es el problema. El problema va a ser que tengo demasiados huesos. Ah, estoy complicado. Me van a hacer... Uy, encima con daño adicional. No sé si baja primero este o no. Uno, dos. Creo que ya perdí. Podríamos dar por perdida esta, ¿eh? Yo creo que deberíamos dar por perdida esta. Es verdad que puedo ganar un hueso contra la zarigüeya. Ah, estamos perdísimos. Sí, estaba perdido, estaba perdido. Muy perdido esta vez. Qué lástima, ¿eh? Venía bien la mano. A ver, acá me van a dar una carta. Esta carta está muy bien. Vamos a llevárnosla. Podríamos copiar otra carta. O podríamos ver si finalmente acá nos dan daño. Hay micólogos por el medio. Voy a querer ir por ahí probablemente. ¡Otra vez vida! ¿Cuatro? ¿Cuatro con vida? No, no puede ser. El crota lo que venga con más vida. Bueno, el gusano. El gusano de harina con más vida estaría muy bien, ¿eh? Y es más, te diría que hasta... Si se lo comen, se lo comen, ¿eh? Bueno. ¿O no? Muchas cartas de vida, pero... Voy a querer ir por el medio. Me voy a llevar una carta adicional y eso no me gusta nada. Pero bueno, ok. Ya estoy complicado, ¿eh? Ahora no, porque me tocaron las cartas. Bueno, pega por aire. Yo lo podría poner acá, pero a la larga quiero matar al cuervo sobre todas las cosas, ¿no? Aunque podría matar al gorrino y que me hagan dos de daño. No. Vamos a poner acá y hago daño igual sí o sí de todas maneras. Y después vamos a ver si podemos poner a la mofeta para bajar un poco al daño del cuervo. Porque si no van a pegar una fortuna. Vamos a bajar con esto. Vamos a poner la mofeta. La mofeta realmente tendría que tener, no sé, la palita de los huesos. Ah, ya. Ay, el porco espi me va a matar al coso. No puedo creer, me pusieron un porco espina ahí. Decime que está el lobe, no el coyote o algo de esto. No puedo poner. Saca un diente, por favor. ¿Por qué voy a perder si no? Estoy en el momento de desesperación del día. Adiós. Creo que he perdido. Me quiero morir. Ay, Dios mío. Estoy perdido. Me quiero morir. Ay, está muy difícil cuando te vienen con los bichos adicionales, ¿eh? Y no tenés algo. Igual se me hubiera salido, por ejemplo. Ay, qué bronca tengo. Tengo una bronca. Tengo una bronca. Vamos a volver a jugar con la misma configuración. Podía pasar esto. No está fácil este mazo tampoco, ¿eh? Vamos a jugar acá. Necesito cartas de uno de sangre. Claro, las cartas de dos de sangre son... Al final yo no sé si no voy a hacer de que el lobezno le dé estos sellos. Esto lo podría haber hecho, ¿eh? Que se los dé a la mantis. No estaría mal, ¿eh? Pero bueno, mantis no me sale. Ahora mirá lo que me sale acá. Esto es un escándalo. El murciélago podría ser una buena carta. Este también tiene sello evolutivo. La madriguera me puede ayudar con el lobezno. Que es de dos de sangre. Y es horrible todo lo que hay, ¿eh? Una primer tanda de cartas asquerosísima me tocó. A tal punto que... Ojo, que podría ser igual totems, ¿eh? Ya que no tuve tanta suerte con esto. Pero bueno, a ver, dale. Vamos que... Acá viene daño, ¿eh? Vamos que viene daño. Vamos. Salió finalmente. Ahora sí. Ahora sí. Es otra partida. Es otra partida. Y me lo voy a quedar. Porque tengo madriguera. Si no le hubiera puesto... Le hubiera cambiado los sellos, se le hubiera puesto a un amantis, por ejemplo. Ves, ahora que tengo madriguera, yo en realidad puedo hacer... Pungui. Pungui. Me da un conejo. Y ahora con ese conejo más el próximo que saque... Estamos bien. O que acá me van a poner un hueso. Eso va a ser un problema. Un hueso no. Un... Un huevo. Entonces no le voy a permitir eso de ninguna manera. Voy a poner el conejo. Vamos a poner el lobesnito. El cuco pega por arriba. Ahora le voy a partir la cara. Hay un guapití cervatillo, pero mucho no me interesa. Yo tengo cuatro huesos, vamos a matar ese. El hecho de que el lobo gigante pegue dos veces es espectacular. La verdad que también podría haber utilizado a la madriguera ya que no tanqueaba como carta para... Para reemplazar, ¿no? Y hubiera puesto el guapití cervatillo. Eso fue un error y seguramente me lo marquen como un error. Porque ya lo tendré escalado el guapití cervatillo. Ok, tengo una build que todos mejoran. Guapití, el lobo gigante. Esos son mis carries de pelea, de lucha. Ahora, ¿podemos mejorar al guapití también? Podría ser. Y si no, si es con vida, la madriguera. Mapache no me termina de convencer, lo más mínimo. ¿Tengo algún sacrificio por acá? Nada. Ni un solo sacrificio. Creo que el camino es por acá. Vamos a elegir una carta. Acá va a venir una carta de oro, en realidad. O no. O una carta cualquiera. Espero que no va a poder ser mejorable. Bueno, me salió el de oro, por lo menos. Ah, una piel dorada me dio. Ah, te da una piel dorada. Pensé que te da una carta de cosas. O sea, que necesito, si yo sigo, pasar por el trampero. Ok. Pero una piel dorada es muy bueno. Ok, daño de nuevo. Daño de nuevo. Estoy pensando. ¿Se la ponemos al guapití cervatillo? ¿O se la ponemos al lobe? No. Lobe no estaría muy roto con el daño. Porque con esto ya puedo one-hitear. Seguro. De hecho, que de la otra forma también, prácticamente. Pero bueno, con esto seguro que... En una segunda vuelta, seguro que sí. Bueno, viene combate. Podría pasar a buscar ítems. Que realmente me vengan bien. Para el boss. Para el boss. Ok, madriguera. Podríamos hacer una madriguerita, eh. Que tanque, no tanquea nada. La madriguera. Ok. Vamos a poner la madriguera ahí. Sacamos conejo. Con el conejo sacamos un guapití. El guapití que haga daño y después se queda acá atrás para evolucionar. Eh, listo. La piel dorada. No me sirve de nada. Listo. Perfecto. Estoy en problemas. Hoy estoy en problemas. Decí que a este lo voy a matar y voy a matar al de atrás también. Son dos de daño. No lo puedo tanquear de ninguna forma. No tengo huesos tampoco. La re madre suya. No puedo sacar uno de estos. Oye, lo es. No, no va a ser suficiente. Ah, sí. Es suficiente. Porque tengo una ardilla acá. Ok. Creo que zafo. Espectacular. Este es un 4-5. No, evoluciona una goma el lo es, no este. No tendría que haber mejorado el daño, ¿no? Porque va a 4 que es el máximo. No está mejorado el daño. Es que lástima. Podría haber puesto el coyote también, pero bueno. Con el coyote hubiera ganado. No, me hubiera llevado un diente más. Vamos por este lado y sacrificamos. Parece medio que la fue a tener de vuelta por el lo es, ¿no? Bueno, la cuca está bien de nuevo. Ya tenemos la cuca. Acá en el sacrificio podría ser el lo es, no por la cuca. Sí. Porque va a ser mi carry en definitiva. Tengo dos sacrificios más allá arriba. Eso podría ser muy bueno, ¿eh? Tengo trampero también, creo que en el camino. A ver si zafamos. Así ya dejo la piel dorada esa que me está molestando en el mazo de una forma tremenda. Vamos con esto. Realmente no me van a atacar nunca ellos. Tampoco puedo matarlos. El problema es que vienen de a varios. Eso es un problema. La colmena, la idea, idealmente no le debería pegar. El guapití ya mete un 2 por 1 y después ya se complica. Tengo mi madriguera también. Tendría que poner la madriguera acá el próximo turno, ¿eh? Para que el guapití no pueda pasar hasta ahí. Así le freno el camino al guapití y no le pegué a la colmena. Podría poner un conejo para tanquearme la nutria. Sí. Porque es nutria de río. Estos martín pescador pegan por arriba. Por lo menos me tanqueé la nutria. Ganó un coso más para tener coyote. Tengo un mapachito. Iba a ponerlo acá, pero no me conviene. Bueno, lo puedo poner acá, ¿no? Al mapache. Entonces ahora ya con esto, ganó el hueso para poner el coyote también. Comen daño. Y el guapití no se puede mover de ahí. Perfecto. Está clavado ahí, que es donde quiero. Y debería ganar. ¡Uf! Ok, la fogata está buena. Los dos sacrificios están bien. Porque esto... Uy, podría haber ido por acá porque tenía la piel dorada. Eso hace un problema. La madriguera con esto está bien. ¿No? El guapití con el sello de la muerte podría ser también, ¿eh? Probemos con esto. Vamos a meterle... Vamos a dejar el uno de sangre. Entonces, sacrificamos este. Por este. Pues en definitiva lo queremos que saque el conejo y después reemplazarlo. Voy a tener otro sacrificio. Ahora vamos a sacar al mapache. Y se lo vamos a dar a... Al guapití, ¿no? Porque después tiene cuatro de vida, así que... No está mal. Qué cartas raras que tengo, ¿eh? No me gustan nada. Y sobre todo para jugar ahora contra este. Antes tenía la mofeta y todo. Ahora no tengo nada. Tenía la mofeta y la mantis. Ahora no tengo nada. Va a ser un problema esto. Va a ser un problema el pescador, ¿eh? Igual les prefería que el problema salga ahora y no después. Ojo con esto porque esto es muy bueno. Es demasiado bueno, de hecho. Te diría. Mirá, yo pongo así, ¿no? Ahora tengo el conejo. Y la piel dorada me sirve para conteriar el gancho, ¿eh? Mirá, encima el conejo sale con la manzana también. Entonces voy a sumar aún más vida. Cuatro de vida, ¿ves? Va a ser un 4... 8, poné. Probablemente sea un 4-8 cuando evolucione. Y encima tengo el sello ese que vuelve a la vida, así que no hay problema. Voy a sacar uno de estos. Le dejo la piel. Llévate la piel. Pego 4 veces igual. Lo voy a matar. Así que esa piel igual va a quedar ahí. Ah, es un problema. Bueno, esta vez va a quedar adelante un balde, pero me da absolutamente igual, ¿no? Porque igual no hago daño. Y acá queda bloqueado el guapiti cervatillo para que nunca llegue a pegarle a eso. Lo mato. Vete a pescar. Vete vos a pescar. Viene otro balde, pero estamos bastante sólidos. Tenemos coyote para poner. Listo. Chao a tu casa. Dame dientes. Bueno, el lobo está muy bien. Y tengo el sello de la cuca con el lobo. Eso es muy bueno porque puedo jugarlo en el... En el trampero sin problema. En el minero también, aún más. Así que los dos próximos voces en realidad no son tan problemáticos. Podría ir directamente por la cuca. Y el sello de la cuca, tenerlo en el coyote y potenciar el coyote. Por ahí no está mal. El sello ese de volver a la vida también puede ser la luna para mantener un mazo chico y tener constantemente para ir renovando. Todo para sacrificar una carta. Esto sería muy troll. Tengo para tener otra carta más ahí. De lo es, no. Ítems. Vamos a sacrificar una carta y salimos con una carta de entrada. Probablemente sea esta de acá. Uh. El carcayú. Darle el sello al coyote del carcayú. O tener directamente el carcayú. O tener el sello de la colmena en... El sello de la colmena en la cuca me provee constantemente de cartas. Porque cada vez que me la matan en la colmena me dan una... Una abeja. Entonces con eso proveo constantemente de ardillas. De sacrificios para poder utilizar constantemente al lo esno. Porque el problema del lo esno va a ser los dos de sangre. Entonces tengo que resolver ese problema. El tema es que si voy a sacrificar una carta ahora, ¿cuál va a ser? El coyote. Y me voy a quedar sin cartas de coso. Y el carcayú es buenísimo. Sobre todo en un lo esno. Podría estar muy bien. En un lo esno con madriguera. Ay, estoy pensando que es muy bueno el sello del carcayú. Pero dale, necesito proveer constantemente de cartas a... A la cuca le tengo que poner a la colmena el sello de la cuca. ¿Y acá qué voy a sacrificar? ¿Al coyote? Podría sacrificar la piel dorada realmente también, ¿eh? No me va a dar nada en realidad, pero bueno. Estos dos tengo que esto ponerlo acá. O sea que estos dos no los puedo sacrificar. Estos no los voy a sacrificar de ninguna manera. Voy a sacrificar el coyote. Y va a ser un problema, ¿eh? Porque me voy a quedar sin carta de hueso. Más adelante voy a necesitar una carta de hueso. O sea, ahora voy a generar muchos huesos. En un mazo de huesos no voy a poder tener carta de jugar para de huesos. Va a ser tremendo. Uh, micólogos no tengo, ¿eh? Qué bien que estaría que me den un lobes, ¿no? Ok, acá ves... Puedo jugar lo hueso con esto. Es muy bueno. En realidad lo voy a jugar contra el conejo. Y después le voy a poner la piel contra este, ¿no? Eso va a ser un poco el plan. Porque ahora le saco conejo. Y ahora estos dos salen encima con manzana. Ponemos ahí. Estoy pensando que tengo que mejorar la madriguera. La vida de la madriguera. Ok, lo ves, ¿no? Este se va a comer el arbeto gigante. Así que no hay ningún tipo de problema. Jugamos acá, ¿ven? La cantidad de huesos que tengo yo ahora. Tengo una barbaridad de huesos, gente. Bueno. Acá puedo elegir entre cualquier carta. Acá va a estar más complicado. Podría buscar la carta de huesos acá también, ¿eh? Acá podría tener la carta de huesos. O también podemos elegir de acá directamente. Vamos acá. ¡Ay, sí! Sí, ya está. ¡Uy, esto es buenísimo también! Pero vamos con el lobes, ¿no? ¡Uy, esto con el sello de la cuca es espectacular! Y me olvido de la colmena, ¿no? Pero también tener un lobes no fusionado, a mí me encanta la idea. Ya es un 4-2. Pasa que esto sería muy inteligente sacrificarlo con la cuca. Tener esto constantemente con uno de sangre. Lo que pasa es que... Sí, y es mejor que la colmena, sin lugar a duda. Y la colmena la tengo que sacrificar de alguna forma, no sé cómo. Bueno. Ok. Me van a duplicar otra carta más ahora acá. En vez de simplificar voy a duplicar, pero bueno. Estuvo medio raro eso, pero no importa, dale. Tendría que haber elegido la otra opción, pero es lo que hay. El lobes no siempre es bienvenido. Otra cuca para poner otro sello de cuca sobre la colmena y que también funcione en ese estilo también está bastante bien. Teniendo en cuenta que el lobes no es gigante, ya tengo el sello. Estoy pensando en sacrificios. ¡Ay, micólogos de vuelta! ¡Mirá vos me quiero morir! No voy a poder ir por ahí. Voy a ir por el sacrificio sí o sí. ¡Uy, los micólogos se han venido muy bien porque hubiera simplificado dos veces! ¡Buah! Ahora tengo muchas cartas. ¡Qué bronca tengo! Genero hueso con eso. Ahora cuando mate al conejo. La reconferencia de todo, que me están pegando un montón. Voy a tener que tanquearle esto. Mate un par. Perfecto, me tanqueo los dos. Esto es muy bueno. Más huesos. Momento de esto. Momento cuca. Con la cuca mato a ese. Estamos bien parados. Sigo sacando. Sigo generando huesos. El gorreón me va a pegar. No hay problema. Dame uno de estos. Lo ves no gigante. Ok. Por la cuca. ¿Sabes que no lo mato? Ah, sí. Tengo tres de daño. Y de paso el alfa no está tan alfa. Igual me lo tanqueo. Listo. El guapiti va a seguir generando huesos. El lo ves no también. Estoy en las últimas. Tengo que poner una cuca. Mato a este. Igual el lo ves no me va a equilibrar la balanza. Ah, ok. Ok, cierto. Ok. Bueno, saludos. Estoy raro. Es como que vengo bien, pero no vengo armando lo que quiero. Dame huesos. Otro coyote, ok. A ver. A ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces. Esto por la cabra. Eso sí es bueno porque ya empezamos a tener sangre constantemente. Y lo que nos provee a la cabra de última será la colmena. O la madriguera en realidad. La colmena tendría que estar. La colmena la podemos pasar a la madriguera. No, no la podemos pasar a la madriguera, ¿no? Vamos a ver. En principio. Algo bueno sucedió. Y es que tengo esto. Esto lo puedo poner para tanquear. No. De ninguna manera no tanquea. Pero no importa. Pongo esto. Lo pongo acá. Y listo. ¿No? Encima ya hace 3 daño base. O sea que ya es buenísimo. Porque resiste. Con la balanza equilibrada de estos 3. Y ahora evoluciona. Y con esta evolución ya es más que suficiente, ¿no? Podría poner una cuquita acá. Podría poner una cabrita acá. Y listo. Muy bien. Sigo teniendo una piel dorada, ¿verdad? Sigo teniendo una piel dorada. Ok, acá debería perder. Y estoy pensando en ir a una fogata. A calcinar esa piel. Sellos. Familiares. Huesos. Huesos. Es posible solo si sale coyote y cucaracha. Lo cual es muy probable. Familiares. Familiares es posible también. Increíblemente. Porque hay un par de todo. Y sellos es lo más probable. Entonces me la tengo que jugar con este. Que no salga el coyote y la cuca al mismo tiempo. Ya ganamos. Sí. Era la única forma de perder. Ay. Buenísimo. Un par de sacrificios. Oh, fogata y sacrificio. A ver. La cuca esta. Con la colmena. La colmena sale una y otra vez. Y va dejando abejitas. Y el segundo sacrificio. No hay. Entonces hacemos fogata y sacrificio. ¿Y la fogata que hago? ¿La piel? ¿La trato de destruir la piel? ¿La trato de destruir la piel y la fogata? ¿Qué hay acá? Daño. Ah, la piel no te deja. Qué lástima. No son boos. Daño. Cuatro de daño. Lo ves no de entrada. Me parece excesivo. El coyote va a quedar vivo, ¿verdad? Y va a ser mi única carta de huesos. Ponerle cuatro de daño al coyote sería espectacular, ¿eh? Coyote con tres de daño está bien. Ok. No lo voy a arriesgar. Creo que un 3-1 con cuatro de huesos. Está bastante bien. Podría ser también. El coyote. Que vuelva a la vida constantemente. Y que sea mi carta que vuelva a la vida. Después si tengo otra fogata lo mejoro un poco también. Y siempre tener para gastar los huesos en esto. Y la colmena la hago desaparecer en algún momento. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal esto. Increíble que voy a jugar con un coyote por primera vez. Y ahora tengo lo que sí tengo buenas cartas para jugar contra el minero. Porque me pueden llegar a poner las minas abajo que no tengo ningún problema. O sea, me pueden convertir las cartas en mina. Mientras no sean muchas y tenga algún espacio libre. Ok, a ver. Si podemos matar la cabra, matamos la cabra. Eso creo que no va a ser un mayor problema. Ok. Guapiti. Lo podemos poner porque tiene para volver a la vida. Así que no hay ningún tipo de problema. Lo podemos usar de tanque ahora. Total, después vuelve. Uso esto. ¿Este pega y dobla primero? Sí, ¿no? O sea que en realidad lo tendría que poner ahí. Vamos a dejar así las cosas. Bien. Bien. Podría ponerle la colmena entonces acá. Porque así me lo tanqueo a este. Ay, pero claro. Me quedé clavado ahí. Bueno, está bien. Pero el lobato no me puede matar. Pero mira vos. Me sale una piel dorada. ¿Lo podés creer? Me lo voy a volver a tanquear. Bien. Ah, qué problema el lobo. ¿El lobo salió con 3 de daño? Dale. Bueno, sí. El lobo tiene 3 de daño, ¿no? Matamos coyote. El coyote vuelve a la vida. No está mal. Entonces eso. Mientras le voy metiendo uno de daño con la abeja ahí arriba. Bien. Madriguera. Guardamos conejito para la próxima. Listo. A ver. El coyote vuelve a la vida, ¿eh? Voy a tener que esperar. Voy a tener un turno de espera acá. Que no me termine de comenzar mucho. Pero acá está finalmente mis lobes, ¿no? Entonces. Entonces. Vamos a matar a este. Vamos a poner esto así. Entonces este. Va a matar a este. Y me quedé con una cabra. Que la voy a poner. No, no puedo ponerla. Listo. Ahora sí puedo poner una cabra para que tanquee básicamente. Y listo. Adentro. Igual estuvo difícil, ¿eh? Pero. Mazo chico. Importante. Fíjense. La última carta me salió el lobes, ¿no? Y las cartas anteriores fueron lo suficientemente funcionales. A lo que necesitaba. Y estoy jugando sin ítems, ¿eh? Podría haber tranquilamente puesto el de cero ítems. A ver. Otro lobe. Otro lobo gigante que ahora es posible ponerlo. Este sería un buen tanque. ¿Qué cosas puedo hacer? Puedo ponerle esto. En realidad. Al alce macho. Hasta que salga la cabra. Y mientras tanto tanquea. Lo que pasa es que sale en la primer mano. Es terrible esto. Pero bueno. Me voy a llevar al alce macho. Bueno. Vamos a tratar de inventar la pólvora. Ok. Acá tengo la piel. Es preferible la piel dorada esa que ir acá, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Aunque acá hay ítems. Acá tengo para sacrificar otra cosa si no me gusta. Pero tendré que pasar de vuelta por el trampero. La niña 13 tampoco está nada mal. No puedo creer que vuelvo a tener las cartas especiales. La niña 13 podría funcionar por sí misma. Estos dos los podría fusionar. La niña 13 podría ayudar un poco en la movida, ¿no? Y estoy pensando que para la luna está bastante bien también. Estalladora. ¿Tengo algo? No tengo nada. Pero esto no es un mal ítem. ¿Estos sí son mal ítems? Este no. Ok. Micólogos. ¿Tengo algo repetido? Creo que nada. Como para ir a Micólogos. Y tendría que pasar por el trampero. El Micólogos creo que es una opción que no voy a ir. Uy, ciervos que ganan daño. Ahí tenés el alce macho. Uy, qué problema es. Porque yo el alce macho este va a ganar daño. Y tiene 7 de vida y va a ganar daño. Me quiero morir. La otra es que ponga este, arriba de este ponga la colmena. La colmena por lo tanto gana 4 de daño. Y este todavía no lo mataría. Y después lo puedo sacrificar. Ok. Podría hacer eso, ¿eh? Pongo este. Por encima de este pongo a este. Tiene 4 de daño. Y me da una abeja y tengo un daño más todavía. Y puedo poner mi alce. Uy, esto está re difícil, amigos. Niña 13. Oye. 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 ¡Gracias! Este pega y acá le voy a pegar al alce, quieras o no tengo un puntito más de vida también y le voy a pegar primero. ¡Uff! Qué duro estuvo ese movimiento, no me favoreció mucho, da muy hueso. Me parece que perdí ya, ¿no? Este me tanquea, ¡ah! viene un topo, ojo que viene un topo, yo pego acá, no lo mato, qué lástima, mirá vos por uno, no lo mato. Y después me va a devolver el daño, son tres de daño, qué lástima. Me voy a tanquear a este, pero a este no me lo puedo tanquear y no puedo poner tampoco una carta, excepto que si pego y no se mueve, este empuje igual, ¿no? Creo que si la pongo acá puede ser de que zafo. Igual cómo hago para poner esto. Ah, tendría que matar a la niña 13, y la niña 13, está bien, igual no importa porque está bloqueando a este. No va a hacer daño a la niña 13, pero no importa. A ver... No, ves, se va para el otro lado, o sea, pase lo que pase me va a matar, ¿no? Sí. ¡Changos! Era imposible esa, era imposible ganar... Uy, ese es el problema de la baraja, ahora. La baraja tiene una carta de tres sangre y tiene demasiadas cartas. Hostia, él se lo tendría que sacrificar, me parece, eh. Si paso por ahí me llevo otra piel, no tengo ninguna intención de llevarme esa piel. Me puedo llevar ítems acá, vamos, vamos por el lado de los ítems. Acá estaba bueno igual el sacrificio, eh. Un berrendo no me interesa... Eh... Aunque son dos de sangre y tengo la cabra, eh. El cuervo no estaría mal tampoco. Podría ser el cuervo. Dame ítems. Se viene una batalla de totems que me va a reventar, pero bueno. A ver, una ardilla es importante. Un pasar el turno es importante. La tijera es importante. Mejor que el pasar el turno. Doble tijera. No sé por qué no fui con los ítems antes. Y termino de completar el tótem. Ay. Zafo. Sí. A ver, punga. Pungi. Tangi. Panga. Chingui. Tingui. Tingui tingui. Tanga. Listo. La niña 3 se recuerda cuando le pegás una vez, la sacrificás. Los sacrificios impares te dan daño. Le dan daño a la... Daño y ataque aéreo, ¿no? Nada más. ¿De qué voy a tener el sello? No tengo ni la menor idea. Otro ciervo más. No quiero tener ni casualidad. Otro pájaro. Mmm. Y un reptil. Mmm. Al final vino el berriendo. Tengo demasiadas cartas, gente. Quiero llorar. Ok. Un sellador de ciervos no está mal, eh. De cabezas de ciervos. Buenísimo. Pájaros e insectos tengo. Insectos tengo exactamente cero. Uno. ¿Esto cuenta un insecto? Creo que no. Me quiero morir. Este de los huevos ni de casualidad. Y pájaros tengo exactamente uno. Malísimo es ese sello. Hay otro sellador allá, pero tengo sacrificio doble. Sacrificio doble ya me interesa de repente. La colmena en el alce macho podría estar. Y el berrendo hacia el cuervo también. Bien. Simplificamos. Colmena con alce macho. Y cuervo con berrendo. Es probable. Me gusta. Vamos al combate entonces. Y vamos a ver si llegamos a los dos sacrificios y no vemos de que nos disfrazamos. Uy, golpe doble. Golpe doble de pájaro sin defensa aérea. Si no le gano de entrada estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Literalmente. Aunque... Estoy muerto. Un buitre pavo es el primero. ¿Lo puedo cortar cuando está allá arriba? ¿Qué dice? Ya perdí. No tengo como tanquear eso. No tengo como tanquearlo. Ah, por ahí con la niña 13. A ver. Con la niña 13 tal vez sí. Pongo cabra. Mato cabra. Pongo cabra. Yo para ganar huesos estoy haciendo esto, eh. Sacrifico a la niña 13. Son dos de daño. Y meto cabra. ¿Y coyote? ¡Ay, no! Entra el coyote. No puedo sacrificar, ¿no? Con esto. No. Ok, me salvó la vida los dos de la niña 13 porque si no estaba el horno completamente. Pongo sacrificado porque tengo tres de sangre sobre el tablero. Mato al buitre. Igual se viene un... ¿Qué me salió? Colmena, no lo puedo creer. Ahora sí puedo poner el coyote. Son cinco de daño. Con lo cual estamos bastante bien. ¡Ah, no! Porque tengo el topo. Perdí. Perdí. ¡Ay, Dios mío! Es tremendo lo que me acaba de pasar. ¡Ay, tendría que haber cortado el topo también! ¡Ay, Dios santo y la Virgen! Está difícil el mazo. Mirá vos, qué bronca te... Está difícil el mazo, ¿ven? Va a estar bastante difícil. No voy a hacer otra más ahora, pero tengo que pensar bien qué voy a hacer con este mazo. Porque es un mazo complicado. Es un mazo complicado. Y no tenía mal mazo. El tema es que se empezó a incrementar. El problema es siempre. Es imposible encontrar una vía que... Yo si llegaba a pasar esta partida, después tenía dos altares de sacrificio y el boss. Con esos dos altares de sacrificio tenía lo que necesitaba. Pero bueno. Mala suerte. Será la próxima. Está difícil el mazo de huesos. Nos va a costar ganar con este. Casi tanto como con el de acuático. Pero pudimos. Y el tema es que estamos incrementando el nivel de dificultad de desafío también, ¿no? Que es un problema. Bueno. El de los bichos más fuertes que vengan atrás me salió un buitrepavo de entrada. Un buitrepavo con golpe doble. ¿Cómo hago ese sello? Ese sellador me destrozó. Pero bueno. Por ahí podemos hacer algún tipo de sacrificio para no tener el... Para evitar el... El bicho doble. O incluso las batallas de totem. Qué sé yo. No sé. Vamos a ver de qué nos disfrazamos. En principio fue derrota hoy. Espero que la próxima sí ganemos. Ahora después en un ratito... Tranquilidad. Lo pienso bien. Y vamos a buscar a los chamanes buenos y energéticos que nos den el triunfo. Nos vemos la próxima.